Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de reparador en casa Bueno, en esta ocasión vamos a hacer una serie de vídeos especiales Bueno, he recibido algunas solicitudes de algunos suscriptores de que explique un poco cómo se utiliza el polímetro o multímetro, como prefiera llamarlo y bueno, pues gente que no ha visto nunca un multímetro, no sabe cómo se utiliza no utiliza nunca uno en su vida, entonces pues me han dicho eso, que si puedo hacer un vídeo enseñando pues lo más básico, cómo se utilizan las cosas más básicas así que bueno, vamos a hacer una serie de vídeos, una lista de reproducción en donde vamos a ir explicando pues diferentes usos que tienen el multímetro entonces bueno, lo iré subiendo según vaya pudiendo, así que suscríbete al canal y bueno, lo primero si te suscribes pues eso, podrás hacerme consultas siempre dejo mi correo electrónico por ahí en los vídeos y bueno, pues también suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos de esta lista de reproducción entonces bueno, vamos a empezar por el principio, los multímetros los hay analógicos ahora mismo no tengo ninguno por aquí, así que pondré alguno que saldrá por ahí en pantalla pero bueno, básicamente son multímetros analógicos que no son digitales obviamente y bueno, ya prácticamente no se usan para nada lo único para lo que sí que le dan mucho uso varios electricistas lo único para lo que sí le dan uso a los electricistas es para medir condensadores porque los condensadores, claro, mantienen una carga entonces tú cuando pones a medir el multímetro analógico la carga que tiene el condensador la consume el multímetro entonces claro, sí que es verdad que ya os digo que es que no tengo ninguno si no os lo podría enseñar el multímetro analógico tiene una aguja que va subiendo cuando tienes que hacer una medición sube y cuando tú vas a medir un condensador lo que ves es que si tiene carga sube y va bajando lentamente porque se va descargando con la propia energía que utiliza el polímetro o multímetro entonces bueno, para eso sí que se utiliza pero por lo demás ya están muy desfasados entonces bueno, el que yo tengo es un UNISTED es bastante buena marca, estoy contento con él la verdad es que bastante contento os lo dejaré en la descripción por si alguno quiere coger uno igual y bueno, básicamente es un multímetro ya que tiene del todo como podéis ver o sea, claro, lo más básico que vosotros vais a utilizar va a ser voltaje en corriente continua que es este de aquí voltaje en corriente alterna que es este de aquí bueno, intensidades no creo que midáis pero bueno, también haremos vídeos midiendo intensidades corriente continua y corriente alterna luego, continuidad esa sí es importante resistencia, todo esto y yo creo que bueno aquí también tiene una opción para medir condensadores directamente este la tiene la gran mayoría que te compra chino no lo tienen por eso digo que yo estoy muy contento con este porque es muy completo luego bueno, tiene aquí para medir sensores pero eso no no es básico entonces no no lo vamos a explicar de momento a lo mejor luego sí vamos para medir sensores y transistores y para medir un poco de todo de componentes ya electrónicos entonces bueno luego hay otro modelo hay otro tipo de multímetro que en vez de ser que tú tengas que ir cambiando de escala porque tú por ejemplo si te fijas en el voltaje de corriente continua tú tienes aquí desde los 600 milivoltios hasta luego ¿qué quiere decir? que cuando tú lo pones aquí te va a medir desde 0 hasta 600 milivoltios entonces si tú tienes una tensión tú crees que en donde estás tienes una tensión superior a 600 milivoltios lo que tengas que medir y está entre los 6 voltios te tienes que ir a 6 voltios siempre tienes que coger la opción superior a lo que tú vas a medir ¿vale? no sé si se me entiende si tú por ejemplo tienes una batería de 4 voltios tú tienes que medirlo en 6 voltios ¿vale? si ya te vas a una batería de 12 voltios lo tienes que poner en 60 porque el abanico de 6 no lo cubre entonces no te va a llegar no te lo va a medir pero bueno luego hay otro multímetro que es lo que os digo que directamente te pone también le voy a poner uno en pantalla te pone directamente el voltaje o sea y te engloba todo el voltaje y el mismo multímetro ya te lo busca solo te busca la escala el solo entonces es más sencillo a mí me gusta más andar con este así porque bueno supongo que será que me he acostumbrado ya y la verdad es que los otros no me llaman mucho la atención también dejaré uno en la descripción del vídeo por si preferís el otro sistema pero ya os digo yo siempre me he apañado muy bien con este sistema entonces bueno vamos a empezar la lista de reproducción enseñando para qué se utiliza la continuidad que es aquí vale la continuidad es el típico pitidito vale si yo uno las pinzas las puntas del multímetro vais a ver que pita porque se cierra un circuito interno entonces por ejemplo para qué podemos utilizar la continuidad si yo quiero ver aquí tengo las pilas de una báscula aquí están los cables por detrás y quiero ver que estos cables están bien que no están cortados por ningún lado ni nada entonces yo que tengo que hacer pues bueno si yo sé que este cable positivo viene aquí si yo pincho aquí y aquí uno con cada pinza se tiene que cerrar un circuito y va a pitar entonces bueno vamos a hacer la prueba ¿veis? si yo lo uno al negativo no pita pero si este le cambio aquí al negativo pita entonces si yo cojo este cable positivo que le he cortado bueno claro obviamente pues ahora lo que vais a ver que si yo pincho en el mismo sitio de antes y pincho aquí como no es como si el cable estuviera partido entonces pues no pita otra cosa para la que se utiliza para detectar averías lo mismo si tú por ejemplo tienes un cortocircuito o lo que sea para saber si tú tienes realmente un cortocircuito tú pinchas en los dos a la vez así y si pita tienes un cortocircuito de hecho eso se utiliza en en instalaciones de viviendas y demás cuando tú tienes un cortocircuito tú te bajas a cualquier enchufe o lo que sea pinchas en los dos con continuidad sin corriente tienes que haber cortado la corriente de tu casa porque la continuidad se tiene que utilizar siempre sin corriente y vas a ver que pita si pita tienes un cortocircuito entonces bueno vale si yo me vengo ahí y pincho aquí en los dos lados veis como pita pues ahí está el tema eso sería un cortocircuito entonces bueno más uso pues por ejemplo ya que tengo este ejemplo el pulsador si yo quiero ver si al pulsador le está llegando corriente vale el pulsador de esta báscula es este de aquí vale aquí le puse yo una soldadura tal vez lo voy a quitar entonces lo que os digo aquí tengo un pulsador y yo quiero ver si el pulsador está bien por ejemplo bueno en este caso porque es un pulsador que es un no es táctil sino que cuando tú pulsas une los dos puntos y la otra parte del pulsador está en en la tecla no sé si está por ahí sí aquí es una de estas teclas entonces bueno si yo me vengo aquí pincho en esta parte de aquí de cobre y voy siguiendo la línea y digo vale esta línea donde va pues va a esta pata esto que me demuestra que la línea que va desde aquí hasta aquí está bien en las placas se utiliza muchísimo en las placas electrónicas para ver si pues eso si las pistas están bien por ejemplo en los puertos USB de los teléfonos y demás bueno esto yo voy diciendo de algunas aplicaciones pero en verdad son infinitas simplemente para que os hagáis una idea de para lo que se utiliza entonces bueno si tú sigues yo sigo esta pista bueno esta se mete dentro de este chip que está sellado entonces no puedo medirlo tendría que levantar el sello este pero bueno por ejemplo este de aquí lo mismo me voy a esta pista y mido aquí y pita igual si me voy a esta de aquí de la pantalla bueno a esta de la pantalla no porque se meten todas dentro del chip a excepción mira si yo me voy de aquí y quiero ver si le llega corriente a este no tampoco por ejemplo desde este chip quiero ver si le llega corriente aquí pues lo mismo para demostrarme que esta pista está bien si la pista estuviera rota pues no pitaría vale entonces bueno ya sabéis que esto la continuidad siempre se utiliza para ver si le está llegando corriente a un sitio o sea que no haya nada que esté por ejemplo pues lo que os he dicho un cable que esté partido y a lo mejor pues que te la ha mordido el perro tú pinchas en una parte en una punta y en la otra y si no pita es porque ese cable no está unido vale no sé si me estoy explicando bien lo estoy intentando hacer de la manera más sencilla porque además bueno los usuarios que me lo han pedido pues me han dicho que intente hacerlo de la manera más sencilla posible porque de electricidad no tienes ni idea entonces eso estoy intentando bueno pues creo que el tema de la continuidad ha quedado más o menos clara así que bueno este vídeo lo vamos a dejar aquí si te ha servido y te interesa seguir la lista de reproducción y tal suscríbete al canal y nada más que añadir un saludo y nada más que añadir y nada más que añadir